Estamos con Agustín Zulidan en el festejo por las 100 funciones de Coqueluche ¿Cómo viviste esta experiencia? Bien, muy bien, contento, muy divertido, el elenco es hermoso, la gente la pasa muy bien Así que bueno, festejando, es una alegría venir a hacer la función y el encuentro con el público Porque la pasan muy bien, se ríen de principio a finbola, ¿viste la obra? Sí, la vi, me gustó mucho, muy bueno tu personaje Bueno, en realidad es el de todos y la gente se engancha mucho, ¿no? Muchas gracias, sí, 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 la pasan re bien Bueno, es un clásico argentino también Sí, un clásico que casi nadie vio porque... No, ¿cómo casi nadie vio? 12 años en cartel estuvo en los años 70 Casi nadie vio porque se había hecho hace 50 años Bueno, pero hay un montón de gente que la vio, que a mí me dijo que vio las dos versiones Pará, en los años 70 estuve 12 años en cartel con tema viral Sí, claro, pero fue hace tanto tiempo que la mayoría no se acuerda Yo no había nacido Yo tampoco Ok, pero bueno, no Sí, fue un mega éxito Sí, en este mismo teatro además Que se llamaba Blanca Podesta en ese momento Y que era un teatro grande Claro Como el Lola que está enfrente Como el Lola, claro Y ahora, bueno, son varias salas Sí Así que bueno, invito a todo el mundo a que venga a verlas Se van a divertir, la van a pasar bien Es una obra que habla de vínculos No solo de amor, sino también de familia, de adopción, de amistades Así que es una obra que si uno quiere divertirse y pasarla bien Y no pensar en nada puede, pero si quiere escarbar un poco más También porque hay unos temas hermosos Así que la van a pasar muy bien ¿Vuelven en enero que va a ser temporada acá? Sí, reestrenamos el 5 de enero de miércoles a domingo como ahora En el Teatro Multiteatro Doble Función los sábados Así que bueno, tiene un montón de opciones para venir y nos esperamos Y recién estabas comentando feliz que se estrenaba Sandro en Amazon Sí ¿Qué casualmente hay una función donde se recuerdan al Sandro original en el Luna Park? Sí, se reestrena a partir de hoy Sandro en Amazon para todo Latinoamérica Para México, Perú, Paraguay, Colombia, todos los países Para todo el mundo que lo quiera ver Y hoy, en el Día de la Música, 22 de noviembre, se celebra en el Luna Park un show especial de él De acá me voy para allá Ah, lo vas a venir a ver Y bueno, y algunas personas, o sea, algunas apariciones Ah, vos vas a estar ahí Yo voy a estar ¿Y en cuánto te cambió la vida Sandro? O sea, la serie Un montón, porque fue una gran vidriera y a partir de ahí, bueno, empecé a trabajar más fuerte Por si se quiere decirlo de esa manera ¿Y sabes? Aparte de que estuviste fantástico en Sandro Y me conoció a partir de ahí Yo, por ejemplo ¿Pero sabes por qué te felicito, parce, de lo bien que estuviste en Sandro? Porque yo dije, este chico pobre va a quedar etiquetado en Sandro Y después supiste salir de ahí y estar en todos lados, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias Es que cuando uno hace las cosas con alegría y con pasión, se fluye Nunca pensé en eso, en quedarme etiquetado o no Siempre en disfrutar mi trabajo y hacerlo de corazón Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones No, por favor, gracias por estar Chao suerte Chao suerte Chao suerte